Buenos días, soy la doctora Nilde Chiyunpa, jefa del departamento de anestesiología y centro quirúrgico del Hospital Nacional de la Universidad de Escarrión. Esta mañana me acompaña la doctora Maribel Palazzo, médico residente de nuestro departamento. En el programa Tu Salud Primero vamos a tratar un tema muy importante que es la reanimación cardiopulmonar en la comunidad. Es nuestro objetivo principal sensibilizar al público en general sobre la atención de un paro cardiorespiratorio fuera del ambiente hospitalario y enseñarles a su vez maniobras de reanimación cardiopulmonar que pueden ser fácilmente realizadas por ustedes. Recordarles que los eventos de paro cardiorespiratorio se presentan en escenarios tanto fuera del hospital como dentro del hospital. Y es fuera del hospital donde se presentan el mayor porcentaje, casi el 80-90% de los paro cardiorespiratorios se producen fuera del hospital. Una atención en un paro cardiorespiratorio va a requerir tanto capacitación como entrenamiento del personal de salud y también del público en general. Los anestesiólogos, aparte de hacer nuestro trabajo de atención en la cirugía y el cuidado de un paciente durante el transoperatorio, también estamos en la capacidad de la reanimación cardiopulmonar, puesto que estos eventos también se pueden presentar en sala de operaciones. Y es el afán nuestro compartir algo de conocimientos con ustedes. Pues es importante que la reanimación cardiopulmonar se inicie en el lugar donde se presente para cortar los tiempos de acción y poder garantizar la sobrevida de los pacientes y se garantice la cadena, que se realice la cadena de sobrevida. Y enseñando simplemente maniobras que pueden ser realizadas por ustedes utilizando solo las manos y su respiración, su aliento. Pero ¿qué cosa es un paro cardiorespiratorio? Un paro cardiorespiratorio es la interrupción brusca, repentina y potencialmente reversible de la función cardíaca y pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la circulación se detiene y el oxígeno que lleva la sangre ya no llega a los tejidos, ya no llega al corazón, ya no llega al cerebro y los tejidos van a morir y posteriormente la persona va a salirseando. ¿Cuáles son las causas más comunes que pueden llevar a un paro cardiorespiratorio? Entre las causas más comunes, el 90% u 80% de las causas son de etiología cardíaca, referidas a los problemas coronarios, es decir, los infartos. Entre otras causas también tenemos las enfermedades neurológicas, los famosos de ramas cerebrales. También podemos tener enfermedades respiratorias que provocan una obstrucción de la vía respiratoria, ya no sea atragantamientos, ya no sea asma severa, ahogamientos. También puede producirse en traumatismos graves, ¿no? Traumatismos del cerebro, traumatismos del torax, traumatismos abdominales, en los diversos accidentes que ocurren en nuestro medio, ¿no? Concentrado masivo y que probablemente pueden llegar a ser paro, ¿no? También tenemos como causa la electrocución y las reacciones alérgicas graves. ¿Qué es la reanimación cardioculmonar? La reanimación cardioculmonar es un conjunto de medidas aplicadas para restaurar y mantener la circulación para generar un flujo sanguíneo temporalmente hasta que llegue la ayuda médica, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, inicialmente pueden ser dadas por nosotros utilizando solo nuestro conocimiento y nuestras manos. ¿Qué tipo de reanimación, de maniobras de reanimación tenemos? Las maniobras de reanimación básicas y las maniobras de reanimación avanzadas. En cuanto a las maniobras de reanimación básicas, son las que no utilizan ningún accesorio, ninguna tecnología. Son fáciles de aprender y son las que ustedes van a poder realizar. Y las maniobras avanzadas son las que se realizan ya en los ambientes hospitalarios o y por los trabajadores de salud en donde se pueden utilizar accesorios, es decir, accesos venosos, vías, fármacos, equipos para manejar la vida aérea, tipo las intubaciones que ustedes van conociendo ya en estos momentos de tiempo joven, ¿no? Muy bien. Hablaremos también de la cadena de supervivencia. ¿Qué cosa es la cadena de supervivencia? La cadena de supervivencia son un conjunto de acciones secuenciales que son graficadas como eslabones de una cadena que van a garantizar la atención del paro extrahospitalario, o sea, desde el momento que se presenta en el lugar donde se presente hasta la atención dentro del hospital y la salida de alta del paciente. Se grafica como eslabones de una cadena. Cada actividad tiene que ir engarzada con la siguiente, para que si se dan de manera sucesiva se garantice la sobrevida de un paciente que ha tenido paro extrahospitalario. En esta situación, los dos eslabones de la cadena inicial son los que corresponden a que realicemos nosotros y que podamos asegurar. ¿Y cuál es el primer eslabón? El primer eslabón se va a referir a la activación del sistema médico de emergencia, es decir, al llamado y el acudir las ambulancias o los sistemas médicos que nos ayuden a atender el paro. El segundo eslabón va a ser el inicio de la reanimación cardiopulmonar en el sitio donde se provoque, donde encontremos la víctima, ¿no? El tercer eslabón es la disminución externa automática. Y los otros eslabones son eslabones que van a ser atendidos por el personal médico en el área hospitalaria. Entonces, recordad bien los dos primeros eslabones. Luego vamos a hablar sobre las fases y secuencias de una reanimación cardiopulmonar básica. No vamos a referir a la básica, solo lo que hacemos nosotros y podemos aprender. Esta reanimación sigue una secuencia como que emplea una neumotécnica, en donde utilizan las letras C, A, B de manera secuencial. C se refiere al manejo de la recirculación y el inicio de concentraciones torácicas. A se refiere a la apertura de la vía aérea y B se refiere a la respiración de restante. Muy bien. Vamos a ponernos en esta situación que tenemos dos escenarios. Un escenario en donde vamos a encontrarnos con el personal de salud. O sea, el personal de salud que también puede venir a la comunidad o puede presenciar un paro también en su lugar donde vive y va a atender un paciente que ha tenido o ha sufrido una pérdida de conciencia. Entonces, primero con el personal de salud porque hay una diferencia con lo que va a hacer el público en general. Entonces, el primer paso que va a hacer una persona que va a atender a una víctima que ha perdido la conciencia es, primero, ver por su integridad. Asegurarse que el entorno sea seguro. Es decir, donde va a atender al paciente sea seguro. Puesto que no se va a exponer a ser también una víctima. Por ejemplo, si está en una calle, una avenida transitada, puede ser que pueda esto sufrir también un accidente que se ha atropellado. O que esté en un ambiente de un incendio donde pueda inhalar gases tóxicos, no descuidarse. En estos tiempos de COVID no olvidar la protección personal usando la mascarilla. Y si se puede también proteger la guía aérea del paciente para evitarnos un probable contagio. Verificar que tenga su mascarilla o nosotros podemos protegerlo de la manera que hace la doctora. Segundo lugar, vamos a valorar la respuesta de la persona, de la víctima, ¿no? Es decir, está consciente o inconsciente en qué condición está. ¿De qué manera lo hacemos? Lo sacudimos fuertemente de los hombros y le preguntamos si está bien. ¿El señor se encuentra o está bien? No tenemos respuesta. El paciente está inconsciente. ¿Qué hacemos? Inmediatamente vamos a pedir ayuda. Ayuda llamando a un teléfono. ¿Qué teléfono? Puede ser los bomberos, el 116. Puede ser el SAMU, el 106. O incluso puede ser la policía, la central general, el 105. ¿No? Pero aquí es importante que cuando pidamos la ayuda nosotros nos dirigamos a una persona en especial. Porque puede ser que estemos rodeados de muchas personas y nosotros te digamos llame por teléfono, pero no nos dirigimos a nadie. Y si no nos dirigimos a nadie y no damos la responsabilidad, probablemente nos vamos a quedar realizando la maniobra de reanimación y no va a llegar nunca la ayuda. Nos dirigimos a alguien y le damos la responsabilidad. Muy bien. Inmediatamente nos dedicamos a mirar si es que hay, el paciente está respirando o no respira. Vemos si hay elevación o no del torres. Si hay elevación o no del torres. No hay elevación del torres. El paciente está inconsciente, el paciente no respira, el paciente está en paro. Muy bien. Para el personal de salud, solo para el personal de salud, está indicado en ese momento colocar al paciente en posición de reanimación. Es decir, ubicamos adecuadamente en una superficie lisa y dura. Recuerden que es importante, puesto que a veces puede ser que ha ocurrido en una cama. Si es en una cama, vamos a tener que pedir ayuda para que nos ayuden a poner el paciente en el piso. Es lo mejor. Entonces, superficie dura y lisa. Entonces, vamos a empezar a hacer las maniobras de reanimación con las compresiones torácicas. Y como hacemos, vamos a ubicar un punto que va entre las mamilas, una línea que va entre las mamilas y una línea que intercepte la mitad de esa línea. Ese va a ser el punto donde vamos a realizar el masaje. Entonces, colocamos el talón de una mano y la otra mano entrelazando nuestros dedos sobre el punto donde vamos a realizar el masaje. Ubicamos nuestros codos y nuestros hombros en una línea perpendicular y con nuestro peso vamos a hundir el tórax. ¿Qué profundidad? 5 centímetros. Es importante que después de la compresión, hagamos, dejemos que el tórax se respalda. ¿Qué velocidad? De 100 a 120 por minuto. Esa es la velocidad a la cual vamos a ir. 100 a 120 por minuto. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tiene que aprender el personal de salud que atienda un paro de carros respiratorios? Hemos hecho la parte C y hemos enseñado cómo se hacen las maniobras de compresiones torácicas. Esa es la letra C. La letra A. ¿A qué se refiere la letra A? Acá sí hay que recordar que en tiempos de COVID no lo vamos a realizar, pero esto es lo que se hace habitualmente, se hacía habitualmente antes de COVID. Colocamos una mano en la frente del paciente y inclinamos un poco la cabeza hacia atrás y con la otra mano levantamos el dedo. Aperturamos la boca y esa simple maniobra hace que la lengua que puede haberse caído hacia atrás por el estado de inconsciencia se desplace y mejore la entrada de aire. Puede que en ese momento nuestro paciente empiece a respirar, puede que no. Suponemos que no, no respira. Vamos a iniciar la letra B, que es la de la respiración asistida. ¿Y cómo lo hace el personal de salud? Va a colocar un dedo pulgar y el dedo índice, va a ocluir las fosas nasales y va a aperturar la boca, el ventón, y va a acercar sus labios sobre los labios del paciente y va a soplar. ¿Cuántas veces? Dos. Dos veces. ¿Cuánto tiempo? Un segundo. Y va a ver que el tórax se lea. Muy bien, entonces ya hemos enseñado lo que son las compresiones, la apertura de la vía aérea y la respiración. ¿Cómo lo hace el personal de salud? Lo hace en ciclos. ¿Y cómo divide los ciclos? Realiza 30 compresiones, terminadas las 30 compresiones a la velocidad de 100 a 120 por minuto y dos respiraciones. 30 compresiones, dos respiraciones durante dos minutos. Al cabo de los dos minutos va a hacer la evaluación. Muy bien, va a hacer la evaluación de si se recuperó el pulso o no recuperó el pulso. Segundo escenario. El segundo escenario es cuando se encuentra el público, cualquier persona que no es trabajador de salud, ante una situación de un paciente que pueda presentar, que esté presentando un estado de inconsciencia, un paro cántico. Entonces, el personal que no es de salud, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo mismo. Primero, asegurar el entorno, el entorno seguro, que no se ponga peligro para no ser una víctima más. A lo mejor el entusiasmo lo lleva a exponerse y no es donde está bien. No vamos a perder también un rescatador. Primero, la seguridad. Segundo, comprobar el estado de inconsciencia de la persona, ¿no? De la víctima. Sacudir los hombros, ¿no? Comprobar que está inconsciente. Está inconsciente, activación del sistema médico de emergencia. Ya lo dijimos, llevamos a los teléfonos, pedimos ayuda, ¿no? Comprobamos que no tiene respiración, miramos si se le ve el toras, no se le ve el toras. La víctima está en paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El personal, el público en general, va a iniciar las compresiones torácicas de alta calidad en el lugar que hemos indicado. Recordamos nuevamente la línea trazada entre las mamilas, una línea que pase entre una perpendicular que corte esa línea y en ese punto colocamos el talón de una mano, la otra mano entrelazada, vamos a ubicar los codos y los hombros en una línea perpendicular y vamos a comprimir 5 centímetros de profundidad y la velocidad es la misma. Muy bien, en este caso, el público en general solo va a hacer reanimación de esta manera, solo con compresiones torácicas en la velocidad que se diga. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ayuda que hemos pedido, llegue la ambulancia o hasta que la persona pueda que recupere la conciencia o hasta que llegue un desfibrilador o hasta que tenga la ayuda de otra persona que pueda darle la mano. Es importante señalar también que todas las acciones que hacemos a través de estas planeadoras de reanimación son para mantener la circulación hasta que llegue la ayuda como un desfibrilador. Es importante que se me olvida decir la presencia de un desfibrilador porque se requiere realizar desfibrilación a ese corazón que probablemente está latiendo mal y que un desfibrilador lo va a ayudar a salir de ese ritmo. Y la llegada pronta de ese equipo es que va a mejorar también la sobrevida. Como conclusión, podemos terminar diciendo que el 80% de los paros claros respiratorios se presentan en un escenario fuera del hospital. Que en el momento que se presente la situación de paro cardíaco no va a haber un médico presente. Que está en las manos del público en general, que tenga la voluntad de hacerlo e iniciar pronto y rápidamente la maniobra de reanimación. Que inicie, que active el sistema de emergencia y que se empiece a dar esos dos eslabones de la cadena de sobrevida que serían nuestra responsabilidad, que sería como la ayuda, la única ayuda posible para poder mejorar la sobrevida de estos pacientes. Entonces, no olvidarse que en nuestras manos está la responsabilidad de poder mejorar la sobrevida de nuestros pacientes para un paro cardíaco respiratorio. Muchas gracias.